En la mañana de este domingo, la IDEA y la Gobernación de Antioquia suscribieron el documento donde la primera entidad entrega 200 hectáreas en el farallón Galeras para el ecoparque turístico Los Farallones del municipio de La Pintada. Con un recorrido del gobernador Luis Pérez Gutiérrez por los senderos se dio inicio a lo que en poco tiempo se podrán realizar actividades como el ciclomontañismo, las caminatas ecológicas, el alpinismo y otros deportes. Se podrán realizar preservando la fauna y la flora. Lo que estamos haciendo hoy es entregando más de 2 millones de metros cuadrados para hacer un gran parque que va a estar muy conectado con Medellín, con el Valle de la Borra y con todos los demás municipios de Antioquia. El documento estipula que la cesión por parte de la IDEA es por 15 años. El parque será polo de desarrollo turístico para el suroeste. Este parque lo que va es a generar una actividad turística muy grande en Valparaíso y en Pintada y va a tener muy seguramente un proceso de aceleración de la urbanización del entorno. En el parque se han identificado 176 tipos de aves, 33 de mamíferos, 28 de reptiles y 14 de anfibios. ¡Gracias! ¡Gracias!